Nacho, hoy ha sido un día de minería muy malo Oye, llevamos varias horas y no hemos encontrado nada No me lo puedo creer, pero bueno, al menos ya estamos en tu casa Sí, por fin llegamos Pero espero dagar porque no hay puerta Qué cosa más rara y tampoco hay ninguna ventana Es verdad, no hay ventanas, alguien las ha roto Me pregunto quién habrá sido, Nacho Qué ha pasado, me han roto toda la casa, no lo entiendo Creo que tendríamos que entrar a ver si han robado algo, Nacho Han debido de robar algo dentro de la casa, dagar, no sé qué es esto Pero por qué Oye, he escuchado algo raro, ¿no?, dagar No me lo puedo creer, Nacho, ha explotado tu entrada Dagar, ha sido tú, te has puesto una trampa de dinamita No, Nacho, es imposible, llevo todo el día contigo Ah, eso es cierto, ¿y quién me ha dejado así la casa? No lo entiendo No lo sé, Nacho, pero creo que voy a ir a mi casa A ver si te puedo ayudar de alguna forma Oh, qué día más malo he tenido La verdad que hoy Nacho no ha tenido nada de suerte con su día Pero voy a conseguir unos cuantos materiales para poder ayudarle ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí? Un huevo de dragón Qué cosa más extraña Me pregunto qué pasará si lo intento coger Oh, ¿qué está pasando? No, al acercarme... No puede ser, me he transformado en un dragón ¿Y qué? El huevo ha desaparecido No ¿Cómo podré volver a mi forma humana de nuevo? Aunque espera, creo que tengo aquí una cosa nueva Cofre de Ender Me pregunto qué habrá dentro de esto No puede ser, hay habilidades de dragón Tengo garra de dragón Toque de dragón Aliento de dragón Cola de dragón Ojo de dragón Y coraza de dragón No he podido volver a mi casa Pero creo que esta puede ser una buena forma de ayudar a mi amigo Nacho Voy a tomar estas herramientas Y voy a volver con él Además incluso puedo volar Ser un dragón es increíble Aunque quiero volver a ser humano Nacho, a ver si me puedes ayudar Nacho, Nacho, Nacho Mi casa ¿Y tú quién eres? Es un dragón Nacho, soy yo Soy Dagar Hola, hola, hola Ah, me va a matar Me hace mucho daño ¿Y esto qué es? No puede ser Creo que le hago mucho más daño por ser un dragón Nacho, soy yo Soy tu amigo Dagar ¿Quién eres? Ha venido un dragón a mi casa Pero es muy pequeñito Es muy mono Como que no me ataca más Oh no Creo que Nacho no me puede entender Porque soy un dragón ¿Cómo le explico que soy yo Y que estoy atrapado en este cuerpo? Dragón, a ver si me puedes ayudar Han robado a mi perro Mira, ven ¿Qué? No puede ser Si tu perro quieres encontrar Minecraft, debes pasar Oh no Nacho tiene que pasarse Minecraft Para poder encontrar a su perro Pero no puedo pasarme Minecraft Porque me han robado todos los recursos Oh no Realmente es una situación muy mala para Nacho Creo que yo podré ayudarle Y a lo mejor si me paso Minecraft Volveré a ser humano otra vez Dragón, ¿tú me puedes ayudar? Creo que sí puedo ayudar a Nacho Vamos a ver Seguro que con alguna de estas habilidades Puedo ayudarle bastante Y creo que la más adecuada ahora mismo Es la de garra de dragón Esta habilidad le va a dar el poder de nuestras manos Aquí tiene todas las herramientas de nederita Voy a hacerle una señal Para que sepa que lo puede coger todo No entiendo El dragón ha puesto una caja Y está saltando ¿Habrá algo dentro? Oh no puede Si la espada de nederita Pico Achapala ¿Pero esto qué es? Nacho Con eso podrás pasarte Minecraft Ahora tendrás que seguirme Son las mejores armas del juego No puede ser Vamos dragón Muchas gracias No Nacho Pero no hace falta que saltes ahí Voy a intentar que se suba sobre mí Seguramente podremos volar juntos Nacho Ven aquí Corre Algo quiere decirme el dragón ¿Qué será? ¡Hola! ¡He montado encima suyo! Sí Ahora podré llevarla donde yo quiera Y podemos volar Aunque como soy muy chiquitito Volamos muy despacio Pero está muy bien El dragón me está llevando volando ¡Qué mono! Así me pasaré Minecraft más fácil Dragón Yo te ordeno Que me lleves a una mina Nacho quiere ir a minar Así que vamos a buscarse Alguna mina buena por aquí ¡Oh dragón! Me has traído una mina gigante Parece que esta mina es increíble Así que vamos a dejarnos caer en picado ¡Oh! Pensé que iba a morir Menos mal ¡Wow! Veo madera Ahí debe de haber una mina con telarañas Sí En esa mina podremos conseguir Muchísimos recursos Aunque me pregunto Si habrá alguna otra habilidad de dragón Que pueda ayudar a Nacho ahora mismo Lo primero Aunque tengo armas de mederite Necesito un poco de hierro Voy a ir poniendo por aquí la habilidad Y seguro que le puedo ayudar Con el toque de dragón Esta habilidad parece muy poderosa Pero creo que solo la puedo utilizar yo Y es que nos da Esmeraldas Menas de diamante Y bloques de esmeraldas Ahora simplemente tenemos que colocar estos bloques Para que Nacho los pueda picar Así que mientras Nacho está buscando en la mina Yo le voy a llenar todo esto de diamantes Se va a sorprender muchísimo cuando salga Ya tengo 20 de hierro ¡Qué rápido! Oye pero dragón ¿Dónde estás? No te vayas sin mí Tengo que seguir poniendo por aquí Muchos más recursos Las esmeraldas también pueden venirle muy bien Si encontramos alguna aldea Es muy importante que Nacho sea muy poderoso Para poder vencer al dragón Porque si no no volveré a ser nunca un niño Y aunque me encante ser un dragón Me gusta más ser humano Creo que ya he gastado casi toda la habilidad Creo que con esto será suficiente Voy a traer a Nacho hasta aquí Nacho ¿Dónde estás? Voy a colocar aquí unos bloques Para poder pasar más cómodamente ¿Qué? ¿Y estos bloques de esmeralda? Los he puesto yo Nacho Es gracias a la habilidad de ese dragón ¡Los está poniendo el dragón! ¡Guau! ¡Qué dragón más inteligente! No pues si van a ser útiles estos bloques Porque los puedo intercambiar con los aldeanos Y que me den cosas muy chetadas Vamos Nacho Tienes que seguirme Si esto te gusta imagínate cuando salgas Esto por aquí El dragón creo que me está diciendo que vaya con él ¿Qué fue ese dragón? ¿Qué has encontrado? ¡Mira Nacho! ¡Date la vuelta! ¡Corre! ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Es una generación inmensa de diamantes! ¡Oh! Me los voy a llevar todos Con esto será suficiente Creo que Nacho está muy contento De haber encontrado todos estos diamantes Por lo menos le estamos alegrando mucho más su día ¡Es genial! Hoy empezó mi día muy mal Pero está mejorando por momentos ¡Qué bien! Me alegra que Nacho esté tan motivado Es muy importante que nos pasemos Minecraft ¡32 diamantes ya tengo! ¡Hasta me van a sobrar! Gracias dragón por encontrarlo De nada Nacho Aunque no los he encontrado Los he puesto yo Los dragones pueden producir diamantes Y recursos preciosos Voy a ayudarle a picar un poco ¡Ese ya no queda ni un diamante! Me los he llevado todos No se pueden desperdiciar Nacho jamás dejaría ni un solo diamante Creo que se me ocurre una idea Voy a intentar buscar algo de redstone Para que Nacho sepa que soy yo Que soy Dagar Vamos a ver si encontramos un poco ¡Y sí! ¡Mira que hay redstone! Voy a saltar mucho a su lado A ver si Nacho se da cuenta ¡Oh! Un poco de redstone Me la llevo Oye dragón ¿Por qué estás saltando sin parar? Me encanta la redstone Nacho Me encanta el color rojo Deberías de saberlo Soy yo Soy Dagar Qué raro La está poniendo por el suelo Gracias Me servirá por si quiero hacer alguna trampa A la persona que me reventó la casa No Nacho Tienes que averiguarlo por favor Yo soy Dagar Bueno yo creo que ya tenemos cosas suficientes Deberíamos de irnos a arreglar mi casa Es buena idea Pero Nacho no se ha dado cuenta De que yo soy Dagar Dragón Te ordeno Sácame de la mina ¿Por qué Nacho se la pasa dándome órdenes? Se piensa que soy su esclavo Cuando realmente soy su amigo ¡Wow! Que bien se ve todo desde esas alturas Desearía ser un dragón Cuando le cuente a Dagar que me he encontrado con uno No se lo creerá Lo que yo no creo que se crea Nacho Es que yo soy el dragón Ojalá poder decírselo Por ahí veo su casa Ya estamos llegando Creo que sería muy buena idea Poner una habilidad para hacer trampas Y que así no le vuelva a robar Absolutamente nadie ¡Oh qué lástima! Mi casa quedó fatal Tengo que arreglar todo este desastre No te preocupes Nacho Yo te ayudaré Voy a colocar por aquí este cofre Y vamos a escoger las habilidades necesarias En este caso tenemos que utilizar La de cola de dragón La habilidad de cola de dragón Permite construir En el mismo material de la casa Ahora tendré que avisar a Nacho Para que salga afuera Nacho ven aquí Dragón, dragón ¿Qué quieres? Estaba poniendo mi hierro en el horno Aquí tienes muchos materiales Puedes cogerlos absolutamente todos Quiere que abra la caja ¡Oh! Muchísima madera y cristales Con esto puedo reconstruir mi casa ¡Qué bien! Sí Nacho Es lo mejor Vamos a reconstruirla rápido Pero pondré los cristales Ya que es lo más frágil de todo Y luego rellenaré todo lo demás Aunque no sea el mismo material que el suelo Podremos arreglarle todo ¡Qué inteligente este dragón! Sí, creo que está quedando muy bonita su casa Aunque por aquí yo no puedo salir Soy demasiado grande ¡Quiero volver a ser un niño! ¡Está quedando perfecta! Para que mi casa vuelva a ser un hogar Solo le hace falta la puerta ¡Sí! Creo que a esta casa le hace falta algo más de seguridad Vamos a escoger otra habilidad Y es que tenemos la habilidad de aliento de dragón Esta habilidad nos da recursos muy preciados Como por ejemplo bloques de magma Mecheros y alfombras azul Viene ya preparado para la casa de Nacho ¡Qué bien! Ahora simplemente tendremos que ir a la planta de arriba Para poder entrar Porque por la puerta normal no podemos Y bajar a la planta de abajo Dragón, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás dentro de casa? Tranquilo Nacho, no voy a romperte nada ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás rompiendo el suelo! Pero si la acaba de poner ahora mismo ¡Es tonto! No Nacho, no soy tonto Está todo muy bien pensado Vamos a colocar por aquí una trampa de magma Que va a quedar muy pero que muy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero por qué me pones esto? Tranquilo Nacho Es una trampa por si viene alguien que no conozca la casa Así se quemará Verá esta alfombra y pisará por encima Y así morirá No entiendo por qué pones esta alfombra Ahora cada vez que entre en la casa me voy a hacer daño Quítalo, quita esta cosa No sé por qué hace esto No me lo puedo creer Nacho no entiende por qué he puesto esta trampa Ah bueno, creo que ya lo entiendo Está al lado de la entrada Entonces si aquí entra un intruso Se hará daño Pero yo puedo ir por el lado ¡Claro Nacho! ¡Por fin lo has entendido! ¡Qué inteligente este dragón! Mmm, necesito ayuda Tengo que encontrar unos aldeanos rápido Para cambiarle las esmeraldas A ver si me dan algún arco o algo ¡Oh, es buena idea Nacho! Así podrás pasarte Minecraft antes Aunque me pregunto ¿Habrá alguna habilidad que nos ayude con esto? Seguro que sí Todo lo que tenemos que hacer es colocar un cofre por aquí Y buscar la habilidad de ojo de dragón Esta habilidad seguro que tiene recursos interesantes Como ojos de Ender Que los vamos a reservar para después Y perlas de Ender Le voy a dar perlas a Nacho Para que así busquemos antes el poblado ¡Dragón con superpoderes! ¡Te obligo a llevarme a un poblado! ¿Cómo que te obligo? Ahora te lo buscas tú por gracioso ¡Oh! ¿Unas Ender Pills? ¡Wow! ¡Con esto puedo ir al End! ¡Sí! No Nacho Esas son para que busques al poblado Luego tengo ojos de Ender normales Mira Me hace un ojo de Ender Ah bueno Pues quizá estas perlas son para otra cosa ¡No Nacho! No las malgastes en jugar ¡Vamos! Creo que a Nacho ya no le quedan muchas Ender Pell Pero estamos muy cerca de un poblado Le han ayudado mucho Ahí hay un poblado Tengo que teletransportarme a través de los árboles Mira Nacho Parece una ardilla Pero aquí seguro que encuentra muchos recursos ¡Oh no! Estoy muy arriba Tengo miedo Nacho No tengas miedo Puedes bajar conmigo Súbete a mí Voy a subirme al dragón Así me puede bajar más tranquilamente ¡Oh sí! Voy a aterrizar en la fuente ¡Voy a aterrizar en la fuente! ¡Ahí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a pulsar la campana! ¡Qué divertido! A ver si vienen todos aquí El dragón está pulsando la campana Pensé que era un aldeano o algo así No es algo típico de un dragón ¿Qué importa? Voy a intercambiar con los aldeanos Que tienen un montón de cosas ¡Oh no! Los aldeanos me dicen que no Seguro que tienen miedo porque soy un dragón Tendré que alejarme un poco Y sí, ahora sí me deja intercambiar ¡Súbete! ¡Qué bien! Como estaba alejado Los aldeanos le han dejado comerciar a Nacho Así que vamos a ver qué ha conseguido Dragón, dragón No te lo vas a creer He intercambiado todas mis esmeraldas Por este pedo globo Mira qué divertido se ve ¿Qué? No puede ser Pero si había más de 100 esmeraldas Los has cambiado todo por un simple pez Míralo Es muy gracioso Con este pez puedo jugar al baloncesto ¡Sí! Bueno Yay, punto Nacho ha marcado canasta Pero se ha gastado 100 esmeraldas en eso ¡Qué estúpido! Creo que voy a echarle el aliento del dragón Le voy a quemar un poco ¡Vamos, Nacho! Tienes que salir de ahí ¡Oh no! Hay que pasarse Minecraft Se está quemando todo Se está quemando todo ¡Socorro, socorro! ¡Agua, agua, agua! ¡Oh, menos mal! Dragón, no puedes estornudar así Sí que puedo, Nacho Te has gastado todas las esmeraldas en una tontería Bueno, qué importa Es hora de que nos pasemos Minecraft ya Ya lo que he encontrado Hay una torre con calabazas ¡Quiero una! ¡No, Nacho! No debes acercarte ahí Ahí hay muchos monstruos Y nos van a pegar Calabazas, calabazas ¡Eh! ¿Qué son estos bichos de aquí? ¡Me está apuntando! ¡Me está apuntando! ¡No, Nacho! ¡Ten cuidado! Tengo que intentar matarle para que no mate a Nacho ¡Sí, lo he matado! Dragón, déjame irme de aquí Tengo que hacerme una zahora de diamante ¡Corre! Vale, voy a escapar con Nacho Para que pueda construirse su armadura ¡No se está siguiendo! ¡Ven aquí, maldito! ¡Fuera! Nacho lo ha matado Menos mal Aunque lo está poseyendo ¡Qué cosa más rara! Voy a hacerme una armadura de diamante Para enfrentarme a esos malditos ¡Vamos, Nacho! ¡Nosotros podemos pasarnos esta torre! Seguro que nos dan cosas muy chetadas ¡Guau! Hay muchas calabazas por aquí ¡Qué chulo! ¡Me llevo una! ¡Guau! Nacho está arriesgando su vida Por unas simples calabazas ¡Qué cosa más rara! ¡Aunque! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Vienen muchos, Nacho! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Eh! Es super gracioso Es super gracioso ¡No es gracioso, Nacho! ¡Te van a matar por no ver nada! ¡Ten cuidado! ¡No muchísimos! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Venir aquí! ¡Venir aquí! Menos mal que tengo la fuerza del dragón Porque así puedo con todos los monstruos ¿Qué es lo que habrá arriba de esta torre? Voy a meterme dentro A ver qué es lo que hay Voy a subir arriba rápidamente Por si hay algún mob más hostil Y parece que no Aunque si hay un cofre con cosas Creo que es buena idea Si le coloco encima de este cofre Algunos ojos de Ender Para cuando suba Nacho Seguro que le hace muy feliz Y muchos bloques de esmeralda Porque los perdió todos con el pez Tiene que haber un montón de cosas aquí arriba ¡Oh, cofre! Oye, dragón Llegaste antes que yo ¡Qué bueno! ¿Y aquí qué hay? ¡Ojos de Ender! ¡Y muchas esmeraldas! ¡Qué bien con esto me voy a comprar más cosas! Dragón, te ordeno ir al poblado Vamos a ir rápido al poblado Me pregunto qué querrá comprar esta vez Nacho Creo que como ahora soy más mayor Puedo volar mucho más rápido Esto es genial Dragón, mira lo que he comprado He cambiado todas mis esmeraldas Por un pez globo otra vez Ya tengo dos No me lo puedo creer Lo voy a tirar al fuego ¡Nacho es estúpido! ¡No, no, no lo hagas! Mi pez globo Le iba a hacer una piscinita conmigo Nacho, no te pongas triste Tenemos que pasarnos Minecraft Súbete, corre Seguro que le puedo alegrar Si le regalo un diamante Toma, Nacho Me gasté toda la hermeralda Nacho está realmente triste No sé qué puedo hacer para alegrarle Creo que voy a mover la colita A ver si eso le hace feliz Mira Nacho, qué gracioso Mira el dragón, mueve la colita Mueve tu colita Mueve tu colita Sí, Nacho ya vuelve a estar contento Me alegro Eso me ha animado mucho Vamos dragón, llévame Vamos a posarnos Minecraft Hay que llegar a Lent Solo allí encontrará a mi perrito Aunque solo tengo tres ojos de Ender Tranquilo Nacho Tengo una solución para eso Vamos a hacer una parada técnica por aquí Para poner el último cofre Que es la coraza del dragón Y además le daré a Nacho Todos los ojos de Ender que tengo Porque tengo infinitos Ya que soy el dragón de Lent Le voy a dar todos estos por aquí Toma Nacho Cógelos todos Nunca había visto tantos ojos de Ender Claro Es el dragón Tiene que tener infinitos ¿Dónde está el portal? Voy para allí Sí, es por aquí Venga, yo te llevaré Y cuando encuentres el portal Usaremos la última habilidad Vamos dragón Sigue al ojo Esto por allí Corre, corre Volando en el dragón Es mucho más rápido llegar al Ender Parece que es por aquí Los ojos llevan para atrás Sí, sí, sí Es justo aquí Qué bien Hemos encontrado el Ender Muy rápido Los ojos llevan todos para aquí debajo Toque picar hacia abajo Vamos, vamos, vamos Sí, lo acabo de encontrar Y no puede ser Si está aquí el portal justo No puede ser Qué suerte ha tenido Nacho A ver si puedo subir con él Oh no Este sitio es muy pequeño No entro por aquí Quiero volver a ser un niño ya Tranquilo dragón Yo te ayudo Tengo que hacerte hueco Es que eres muy grande Sí, odio ser tan grande No entro en ningún sitio Qué suerte he tenido Y supongo que por venir con el dragón Hemos encontrado el portal a la primera ¿Qué pasará si entra el dragón Allen? ¿Se convertirá en gigante? Oh no No había pensado en eso Corre Nacho Ya tengo la intriga Con tres ojos Lo bueno es que tengo infinito Solamente faltaría ponerlos por aquí Y los tres últimos Y tengo muchas ganas de entrar Estar allí mi perrito Oh no Tengo miedo Aunque Nacho Cuidado Tengo por aquí la coraza de dragón Espero que se entere de que la voy a poner Lo que tenemos que hacer Es colocarla aquí en el techo Y ahora la puede abrir Para equiparse Con la mejor armadura de Minecraft Corre Nacho Ábrelo Ya es todo aquí Botas de nederita Grebas Y manzanas de noche Está súper chetado Me lo voy a poner todo Perrito Voy a salvarte Si Si Espero volver a convertirme en humano Al pasar el en No puede ser Me estoy transformando Me pregunto como seré ahora Y que Soy un dragón de fuego Me pregunto donde estará Nacho Seguro que reacciona muy raro Además se ha aparecido en un sitio distinto Nacho ¡Vamos a atacar! ¡No! No Tranquilo No te voy a hacer nada de daño Voy a esconderme debajo del suelo Para que no me mate ¡Ay! Si además soy un dragón rojo Es lógico que soy dagar Voy a abrir este bloque Y le voy a tirar enderpearls ¡Vamos Nacho! Mira Recuerda que soy dagar ¡Oh! El dragón me está tirando enderpearls ¡Oh! Quizás sea el dragón de antes Se ha transformado al entrar al en Sí Nacho Efectivamente soy yo Voy a ayudarte a pasar Minecraft ¡Wow! Es súper chulo ¿Y me puedo montar en él? No No me puedo montar No Al ser tan grande ya no entras Nacho Pues ayúdame a matar al dragón ¡Vamos! Hay que encontrar a mi perrito Quizás al matarlo aparezca Sí Hay que reventar todos los cristales Así que voy a ayudarle rompiéndolos Hay que ser muy rápido ¡Sí! Vamos dragón Va a ser la batalla de dragones Más épica de Minecraft Rompemos este por aquí Este por aquí ¡Qué bien! Me está ayudando Y está rompiendo todos los cristales ¡Claro que sí Nacho! Para eso están los amigos Ya no queda ninguno Ahora podemos pegarle ¡Oh no! Los dos dragones se están peleando Le hace mucho daño ¡Vamos! ¡Puedo contigo! Voy a vencerte dragón del end ¡Quiero volver a ser humano! Vamos a matarlo entre los dos ¿Cuánta vida le bajamos? Es increíble el daño que hace este dragón rojo ¡Vamos! ¡Ya lo vamos a matar! ¡Por fin vamos a poder conseguirlo! ¡Sí! ¡Es el momento! ¡No se va a ir! ¡Lagón es tu momento! ¡Tienes que matarlo! ¡Wow! ¿Y qué? ¡Estoy consiguiendo sus poderes! ¡Qué cosa más rara! ¿Pero dónde está mi perrito? ¡No! ¡No lo encuentro! Nacho ha saltado primero Espero que al volver sea humano Bueno Vamos allá Vamos a intentarlo ¡Wow! ¡Al hacer contacto con el portal Vuelvo a ser humano! ¡Y creo que ya soy una persona otra vez! ¡Nacho! 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 ¡No te lo vas a creer! ¡Ya tengo de nuevo mi perrito! ¡Nacho! ¡Estoy aquí! ¡Hombre Dagar! ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó Nacho? ¡He estado ayudándote todo el rato! ¿Cómo que todo el rato Dagar? Si no te veo desde que fuimos de la mina ¡Sí Nacho! ¡Yo era el dragón! ¡Eras el dragón pequeño! ¡Sí Nacho! Y luego me convertí en un dragón de fuego ¡Oh! ¡Eras tú! Por eso estabas poniendo redstone Estabas intentando mandar un mensaje ¡Has vuelto a tu forma normal! Y yo he recuperado a Mike Estoy dándole un paseíto ¡Qué bien Nacho! ¡Sí! Vamos a darle un paseo juntos ¡Por fin he superado esta maldición! Para más aventuras de Dagar y Nacho Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además ahora en la pantalla tienes otros vídeos Que seguro que te van a encantar Te recomiendo que los veas todos ¡Adiós Nacho! ¡Adiós Dagar!